Oigan, y Enrique Guzmán estuvo haciendo promoción porque vuelve al teatro Jesucristo Superestrella. Y entonces están mandando a todos los actores a hacer mucho ruido porque... ¿Tú hizo buena cara cuando te oí? A mí siempre me trata muy bien Enrique Guzmán. Me llevo muy bien con él. Muy bien, qué bueno. Sí, a ti no. Pues nunca me lo he encontrado. Ajá. Me digo, antes éramos vecinos también cuando vivía yo por allá, pero ya no. Ah, no, conmigo siempre es muy mono. ¿Sí? Sí. Y luego, ¿qué hizo? Y entonces resulta que fue con Pati Chapoy y le preguntaron cómo iba el caso con Frida Sofía. Y entonces contestó que su hija, la Guzmán, le había dado luz verde para proceder en Estados Unidos como él quisiera contra la chiquilla, contra la nieta, por haberlo señalado como acosador y no sé qué. Y entonces dijo, bueno, pues estoy consciente que ya con esto ya no me voy a llevar nunca con mi nieta, ya se acabó la relación, pero ni modo, lo tengo que hacer y tengo que demostrar mi inocencia. Y le dijeron, oye, ¿quieres meterla al bote? No, pues no, 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 pero a una clínica. Y bueno, todo muy bien. Pero luego, después de las declaraciones que dio Enrique de la oficina de Alejandra Guzmán, ya ves que son expertos en los comunicados, pues entonces sacaron un comunicado donde decían que, pues no, que Alejandra no, pues como que no apoyaba que se tomaran acciones legales. Es que, es que de ver, pues su hija. Mira, contra Frida Sofía en Estados Unidos y que lo que dijo, lo que dijo, pues que había sido nomás al principio que le dijo, yo te apoyo en todo, papá, pero parece ser que el que apoyó en todo no incluía que la quisiera meter al bote o a una clínica o a provocarle un problema más grande en Estados Unidos. Yo creo que lo que tienen que hacer ya, ya, mira, ya dejar que las cosas ya, no entre familia acabarse. Bueno, ¿será que yo tengo una familia maravillosa? Tú la conoces y tú sabrías. ¿Por qué tienen que andar de pleito? ¿Tú qué tal también te llevas con toda la familia? Sí, pero a mí nadie me ha violado en mi casa, ni me han hecho nada, ni me han dicho que yo violé a nadie, ni han dicho que también, ¿o qué? Pues sí, pero arreglenlo acá. Yo no sé. Pues sí, pero ya, no, es que en esas cosas ya uno, ¿qué dice? Digo, no, porque no le ha pasado, pero si pasara eso, pues quizá para Dios. No, 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 no. ¿No? Oye, que esto está feo porque hace unas semanas les contamos que murió Natasha Moctezuma, media hermana de Frida, y ella, pues desde chica estuvo enferma y demás. Y entonces le preguntaron a Enrique Guzmán sobre este tema, y él hizo un comentario horroroso, muy desafortunado, diciendo que el karma es karma y que ya no era parte de la familia. Y como que no pensó lo que dijo, como que por querer molestar a Frida se metió con esta chavita, pues que ni la debía ni la temía, y que, pues sí, que no tenía vela en el entierro, y que además, pues el momento era terrible porque acaba de fallecer. Entonces, los medios se encontraron hace unos días a Pedro Moctezuma, que es tío de Natasha, hermano del papá de Frida, y pues se puso enojadísimo y dijo unas cosas de Enrique. Hijos de mi querida Estela Moctezuma. Que tiene razón, porque, pues Enrique, ¿cómo dices esas cosas, mijito? Vamos. Es un cuate, pues, desagradable, es lo que puedo decir, un tipo deplorable, ¿no? Pues comento. Yo quiero mucho a Pedro y a Pablo, y la verdad son unos tipazos, son amigos de años, de años, su madre, Estela Moctezuma, que por Estela Moctezuma, la doña fue la madrina de Frida Sofía, María Félix, porque eran íntimas, eran íntimas las... Entonces, por eso... Y a mí sí me duele mucho lo que está sucediendo alrededor de la familia, porque tanto los Moctezuma como Silvia Pinal es gente muy, muy querida. ¡Qué tristeza! Hola, soy Marta Figueroa. Los quiero invitar a que no se pierdan todo el contenido de Unicable en YouTube. Ya lo saben, sobre todo el de Compromiso. Y los invito a que toquen la campanita, pongan ahí like a todo lo que les guste y nos apoyen, por favor. Síganos, que les va a encantar todas las cosas que constantemente estamos subiendo, un saludo especial para ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!